Chichichich Oh oh No escucho nada Ahí vienen Lo sé Mierda Bien como Uuuh Suéltale Eso si fue suerte Que onda banda Como están Bienvenidos a otro capítulo de este maravilloso Increíble Last of Us Antes de empezar Les quiero comentar que si les gusta el video Les gusta el gameplay, el juego Y mi estilo en general Pues que se suscriban No les quita nada, no les cuesta nada Y a mi me ayudan un montón Si quieren darle like, comentar, compartir Y eso de la campanita Pues Se los agradecería mucho también También me ayuda demasiado Ayer nos quedamos en esta parte Donde Eli, Joel Eli, Tess y Joel Entran a este edificio Está Atascado de Infectados Estos güeyes si te ven Pero No me acuerdo si la linterna ayuda A que te vean O no Vamos a Me encanta como a veces la lluvia Esto si es un error De la remasterización Ay, 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 ay Buah Que pinche miedo Mira como se mueven Espera que voy para allá Estos güeyes no los Mierda, ya me vieron Mierda, mierda, mierda Mierda, mierda Mierda, mierda Esto no es bueno Esto no es bueno Necesito Alejarme del clicker Es que Aquí lo que hay que hacer es Es alejarse del clicker Corre ya Ya solo queda el clicker, ¿no? Uff Si, ya solo está el clicker Y ya no me Nada me ubica Es que este güey Si necesitamos Oye, oye, oye ¿Me quedas ahí? ¿Me quedas ahí? Oh, mierda Es que no quiero ya Estar balas Bien, baja Uff Me impresionas yo Salgamos de aquí Se me hizo raro Se me hizo raro que me vieran Está atascado este edificio de infectados Se me hizo raro que me vieran Cuando estaba matando a este güey Pero sí Pero sí, usualmente Eso también Aquí sí No me sorprende El El que me hayan visto Una Bram Fritz Y atrás Allá atrás Eran unos Y saldora Unos 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 del monte Vámonos, chicas ¿Qué tienes? Oh, y balas Solo una Pero bueno No importa El Pinche escandalazo Apórense Es una copiadora Se ve que está pesadísimo Ese pinche mueble Uh, alcohol Bueno, la mitad de alcohol Pues Y también te es Pero bueno Vamos a crear Una buena daga Porque Nos gastamos una Con ese click Clicka Vamos hacia abajo Comencemos Tú bájate primero Comentario naco Ya lo sé ¿Qué es lo que habrá tenido que pasar Para que este edificio Se fuera así De lado No creo que nada más Con el tiempo Porque pues aquel Con el tiempo Como está Pero está Derecho ¿Sabes? Cuando regresemos Podríamos descansar un poco ¿Quieres descansar? Hey, eres tú El que habla del perfil bajo Y tú nunca me haces caso Bueno Esta vez lo haré Lo creeré cuando lo vea Ay, ya quiero Venerme a nadar De aquel lado Uf Este compa O señorita Ya lleva muerto Hace un chingo Mucho chicas Vas crena tracks Por aquí Tal con el audio El diseño Del sonido También Son cosas Que muchos Este No toman Tan en cuenta O pasan Muy desapercibidos Pero El diseño De sonido También Es otra cosa Aparte Así como Si nada Llegamos Al metro Mira su manga Una luciérnaga Sí No les está yendo Muy bien Ni dentro Ni fuera De la ciudad Esperemos Que haya alguien Vivo Que nos encuentre En el punto De entrega Todo estará bien Molotov Usa bombas Molotov Para matar Varios enemigos A la vez Un enemigo En llamas Puede prender Fuego A otros Arroja La molotov En arco Con el botón L2 Para golpear Enemigos Que estén Bajo cubierto Ten cuidado Con tus provisiones Las bombas Molotov Requieren Los mismos Ingredientes Que los botiquines Y la prende El Joe Vamos a crear Una molotov Porque Botiquino Molotov Que opinan Bueno Ahorita vamos a dejarlo así Ya más adelante Lo que necesite Lo preparo Fíjate que te pasó amigo Te ves un poco pálido Vas a leer Tu última historia Reunirse con el segundo equipo De luciérnagas En el Capitolio Chica Unos 60 metros 14 años Cabello colorado Todos sabemos De quien hablan De Hannah Montana Vamos Chicas Por allí ¿Nos ven? Mierda Dios Casi logramos salir Bien Yo Ve al frente Yo cuidaré Atrás Seguro No importa Que pase Mantente alerta Lo tengo Sigilo de chasqueador Los chasqueadores Pueden oírte Aun cuando estés Agachado Pulsa el botón L Ah Claro Pulsa el botón L Brevemente Para moverte Con más sigilo Si te escuchan Detente Y espera Y espera Hasta que sea Seguro Movert Cierto Pero Había que Pulsarlo Mientras avanzas O Pulsarlo Y luego avanzar No me acuerdo Entonces hay Uno Dos Tres Hay que Deshacerse Primero de este Que se anda moviendo Por aquí Y después Podemos llegarle Aquel Aquel Es un corredor No hay Tanto problema Entonces Quítate de ahí Por favor Uy Mierda No Llegó Fuera Atrás Pulsa El botón Le mente Para moverte Con más sigilo Ah Ya entendí Ya entendí O sea Esto es Hacer esto Pensé Que era Pulsar Pulsarlo Pero es Moverlo Lo agarramos Ahorita que regrese Es que como Mierda Que maldito Mierda A mi me espantaba Demasiado Porque Cuando los matas Hacen ruido Pues me espantaba Demasiado Porque creía Que Ya me habían Escuchado Estos No sé Si Esto si lo puedes Vean los ojos Ah No No se les nota En el de Play 3 Se le veían Brillantes Ojos Rojos Brillantes Vamos A ver Que hay Acá Cuidados Eh Podríamos Atraer A Nota 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 para Derek Derek El de la Librería Nos dejó Usar su Caja Fuerte Cuando Si Reza Por la Noche Coloca Mis cosas Allá Adentro 3 43 78 Ya se Ya se Ya se Esperen Podemos Donde están Podemos Intentar Yo tenía Una táctica Que era Como que Ponerlos A todos En un Lugar Y aventarles Una Malachas Miren Déjenme Ver Si Me Funciona Avientas Ahí Dejas Que se Acerquen No 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 La escuchó Bueno La escuchó Aquel Voy Pero No 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 La escuchó Es Que No 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 Intenté Otra Vez Ahí Ya La escuchó Uno Es Es Que Uy Me gustaría Gastar Otra Daga Ya Miren Es que Ahora Si Pero Ya No Tengo Nada Que Aventar Ah Creo Que Ahí Están Cruzados Genial Los Dos Que Mate Cabrón Es En serio Ah Gracias Le dije Por qué Se está Quemando Ahí Creo Que Hay Otro Hay Otro Está Allá Había Uno Acá Pero Creo Que Ese Es Un Corredor Este Voy De Acá ¿Dónde Está Viendo? Quítense Está Viendo Hacia Allá Entonces Tenemos Por Acá Y Agárralo Desde Acá Atrás Pobre Pobre Ahí Está Si Vean Los Ojos No No Seas Cabrón Porque Te Brillan Los Ojos De Esa Manera Amiga Ahora Si Se Acuerdan Hay Hay Ir A La Librería Porque Ahí Hay Cosas O Coño Ahí Hay Otro La Librería Es Creo Que Es Allá Vamos Acá No Saca Mierda Te Vi Uy 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 No No Vente Por Afuera Vente Por Afuera Ven Acá Amiguito Ven Acá Ven Acá Ven Acá Olvídense Olvídense De las Dagas Porque Ya no Tenemos Y Acá Hay un Maldito Corredor Que Lo que Creo Que Voy a Hacer Aventarle Algo Pero No Hay Botella No Esto Que Es Ah Si Ya traigo Una Se Disculpe Entonces Le aventamos Un Botellazo Y Le damos Un Madrazo Y Aunque Nos Oiga No Importa Porque No No Se Si Nos Oye El Clicker Creo Que Si Prepárense Chicas Porque Ya No Por Detrás Uy Quítate 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 No Me Dios Uf Uf Muy Bien Es Esos Güeyes Tienen Un Oído Milimétrico Los Perros Pero Bueno Ya Nos Podemos Vamos Podemos Ir Chicas Vámonos Termino Por Ahora Solo Déjenme Ver Que Acá No Si Se Adora Pero Estoy Lleno Y Nada Vámonos Acá No hay Nada Vamos Bien Vamos Esa parte La pude haber Pasado También Con Susilo No Matarlos A todos Pero Bueno Vamos Selly Hey Dios Santo Realmente Lo Logramos ¿Están Todos Bien Sí Vamos Ustedes Son Bastante Buenos En Esto Se llama Suerte Y se Va A Terminar No Creo Que Eso Sea Suerte Yo Todo Lo Que Tuvimos Que Pasar Nada Más Para Que Estábamos Allá Pero Obviamente No podíamos Pasar Por Toda Esta Port Está La Vuelta Que Le Tuvimos Que Yo Creo Que Por Ahí Si Te Podías Haber Bajado No Por Ahí Bueno No Se Se Ve Como Que Se Podía Bajar Por Ahí Atravesar Pero Pues No Sé Me 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 Estas Compañeras Ay Cuidado Porque Aquí Hay Más De Sus Amigos Cuidado Que Jodido Miedo Y es lo que les digo Se supone que ellas todavía Son conscientes No tienen control Pero Pero son conscientes De lo que hacen Hasta vamos a darle un botellazo Amigas Te despeinaste un poco No me ayuden Ustedes Tranquilas Bien Vámonos Suban ¿Lista? ¿Hay algo acá? Estoy bien este Sí, mire Una bonita nota Que dice CBI Panfleto de seguridad El centro de control de enfermedades Ha creado este panfleto Sobre la infección cerebral Por Cordyceps Es lo que les digo Para aumentar la conciencia Acerca de la infección Y la prevención de ella Antecedente El hongo Cordyceps El hongo Cordyceps es un hongo parasitario Que puede afectar la mente del huésped Y alterar su comportamiento Hasta hace poco solo afectaba a los insectos Y algunos artrópodos Es lo que les comento Ha surgido una nueva especie Con la habilidad de afectar a huéspedes humanos Eso a la fecha es lo que parece que todavía no hay Y esperemos que así se quede Transmisión Las dos formas de contraer la CBI Que se conocen son La inhalación de esporas emitidas por los Cordyceps Y el contacto con los fluidos corporales De una persona infectada con el CBI Generalmente a través de una mordida Que raro Incubación Después de la infección inicial El parásito se desplaza hacia el cerebro del huésped Por un periodo de 1 a 2 días La incubación concluye Cuando el Cordyceps controla la mayor parte De las funciones corporales del huésped CBI de etapa 1 Síntomas Los pacientes con CBI de etapa 1 Manifiestan un comportamiento errático y violento Y atacan a quienes se encuentran a su alrededor Son los que les dicen corredores Finalmente el hongo pasa a través del tejido del huésped Para la liberación de esporas hacia el aire Son los que crean más ese Cordyceps Tratamiento No existe una vacuna para el CBI Tampoco tratamientos conocidos Para prolongar el periodo de incubación Diagnóstico La CBI se puede diagnosticar a través de un análisis de sangre O de imágenes microscópicas Por lo general aplicado contra el oído A pocos minutos de la contracción de la infección Los resultados de estos análisis Serán positivos O sea, se propaga en chinga La espora El hongo Porque no es un virus Es un hongo Es una espora Se propaga de volar Tal vez podamos pasar por aquí Si, nos fue también la última vez Lo siento Solo decía Mierda Mierda Eso sí fue suerte Joe Eso sí fue suerte Eso sí fue suerte Joe ¿Entonces Marlene cree que eres inmune? Bueno, eso es lo que ella cree Pero, ¿cómo te murieron? Debiste estar donde no debías Para encontrar a un infectado en la zona Sí Me escapaba Estaba en un internado militar ¿Te escapabas? Tú sabes Exploraba la ciudad En el centro comercial Me encontré con infectados Ese lugar está completamente prohibido ¿Cómo diablos entraste allí? Tenía mis métodos En fin Uno de esos Los que llaman corredores Ya todos sabemos lo que pasó, ¿no? Entiendo Conocemos esa historia Y si no, pues también Voy a traer ese DLC El de Left Behind Conociéndola me sorprende Que no te haya disparado Tiene unas cuantas mecánicas Son tanto diferentes Te lo dije Va a estar bien Arma larga 75 No, mejor vamos a mejorar La velocidad de recarga La velocidad de disparo mejor Vamos a mejorar La velocidad de recarga de esta La velocidad de recarga de esta La velocidad de disparo de esta La velocidad de disparo de esta Y me alcanza para una más Ya no Ah, no, ya no Bueno, me alcanza para una de estas Porque para la otra ya te pide piezas Bueno, no, el nivel más bien Y nada Y nada, con eso basta Ahora sí No sé si ya puedo Sí, ya puedo Me alcanza para velocidad de fabricación O distancia de modo de escucha Prefiero esto Y pues nada Un moloto Ya estamos dos y dos Vamos a llevar esto Listo, Tess Eli Vámonos Dejan de estar en el chisme Tenemos aquí Genial, una bala Aquí, nada Creo que una de estas dos puertas Me pedía daga Sí, la de acá Pero no tengo ¿Sí? O no Entonces Vamos a ver ¿Qué hay acá? Genial Esperas ¿Puedo hacer daga? Sí Que no, Joel No prendas tu molotov Deja de ser tan maldita mente incendiario Hola, Tess ¿Qué cuentas? Uh, ¿qué es esto? Bien ¿Vamos a hacer algo con eso o no? Eli Quídate Gracias Vamos a subir Vamos a subir Hay una parte Que me da risa porque Allá Lo siento Lo siento Esa fui yo Tess Lo siento Vamos, quédense cerca mío O sea, él hace mucho más pinche escándalo con un mueble arrastrándolo y se enoja con Eli Por tirar un jarrón Por tirar un jarrón Es un viejo museo Algunas cosas tienen cientos de años ¿Qué querías? Vale Por tirar un jarrón Bien, cuidado con el jarrón Bien, cuidado con la cabeza Rápido Vayan, vayan, vayan Mierda Mierda Hijo de Joel Estoy vivo No hallaré la forma de llegar hasta allí Mira, están aquí Tess Corran Corran Joel tiene Pinche fuerza sobrehumana, eh Por mucho que estés haciendo palanca Levantar dos vigas de ese maldito grosor No creo que Tess Con una fuerza tan pequeña puedes hacerlo, híjole Mierda Mierda, ahí son clickers Creo que esta sí llegaba hasta acá No, llévala Eso Y se va Tengo Tengo No tengo botella De la caja Mierda Necesito Una botella para hacer ruido O un ladrillo o algo Para Juntarlos a todos en un lado Acá hay un ladrillo Es que ya no puedo Es que ya no puedo Ahí está el otro Acérquense, vamos Juntense Otro ladrillo allá Pero Perfecto Perfecto A ver si se den las dos Pero No sé si Haya más No, creo que no Tijeras Bueno, es como cinta Aquí no hay nada Muy patriótico el asunto Este Una botella Sí, por favor No tengo No pienso gastar una Ahorita No, vamos Ay, güey Ya me pasé Este Banda Hasta aquí el capítulo De hoy Ya mañana Le seguimos Recuerden Si les gustó el video Si les gusta el gameplay El juego El canal en general Suscríbanse No les cuesta nada No les quita nada Y a mí me ayudan un montón Subo videos diario Diario Hay un video en este canal Como pueden ver Y si ahí les carban a mi canal Ya hay algunos gameplays Por si le quieren Echar un ojo A los demás videos Y nada De parte de Tess, Ellie, Joel Y mía Es todo por hoy Nos vemos mañana Adiós ¡Suscríbete al canal!